Pues amigo de conexión, las cosas en el INE y en el gobierno federal y en las benditas redes sociales se pusieron color de hormiga el día de anoche y todo porque Lorenzo Córdoba amenaza que si el presidente de la república no cesa en dar sus mañaneras, dice y ya empieza ahora sí a amenazar de esta manera, donde las redes sociales como le voy a presentar aquí en pantalla amigo de conexión para que quede usted mejor enterado, donde aseguran que Lorenzo Córdoba ya negocia con el Twitter, Facebook y YouTube para que no se transmitan las mañaneras, ya que en su derecho el presidente de la república es cierto lo que dice y lo ha comentado constantemente, entonces me van a callar durante el proceso electoral, mientras los medios de comunicación chayoteros vendidos van a estar atacando a cada uno de los candidatos, quién los va a defender a ellos, que acaso también va a callar a la Universal, va a callar también a Latinus, va a callar también al diario Reforma, va a callar a Televisa, a TV Azteca, Milenio, a Imagen TV, a Cirito Gómez Leiva, que acaso también le viene a cerrar el pico a López Dóriga, a Loretito, Víctor Trujillo, Javier Lozano, e infinidad de fauna política que tenemos por ahí, la jauría, mejor dicho, amigo de conexión. Pero escuchamos al presidente de la república, qué es lo que dijo, y luego Loretito, bueno, vamos a escuchar primero a Lorencito Córdoba, a ver qué le contestó al presidente el día de ayer. Puras estupendas ideas como siempre, amigo de conexión, porque estos hombres no saben hacer más que ese tipo de ridículas. Vamos a darle play, qué dijo Lorencito. Ante la desinformación que se ha difundido sobre la transmisión de las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, hay que aclarar a la opinión pública que nadie ha propuesto suspenderlas o cancelarlas. Los criterios vigentes y que se han aplicado en los últimos dos años establecen que, durante las campañas electorales, se debe suspender la transmisión íntegra de esas conferencias, al considerarse que, al realizarse en ellas una promoción de los logros de gobierno, constituyen propaganda gubernamental, cuya difusión está prohibida durante las campañas por nuestra constitución. A ver, a ver, vamos a darle stop ahí. O sea que está prohibido que se den los logros de gobierno durante las campañas electorales. Pero no está prohibido que la gente manipule y termine diciendo una santa de mentiras de que, por ejemplo, Dos Bocas es una obra inviable, que no va a funcionar. Entonces vamos a dejar a que la oposición esté denigrando constantemente de que el Tren Maya también es otra obra en la cual se está tirando el dinero, casi como dicen ellos. Porque están en contra del sur, porque están en contra que el sur surja como el norte lo ha hecho constantemente. Entonces a ellos sí los vamos a... O sea, vamos a dejar a la parte contraria, a que siga golpeteando de esa manera, desinformando, mientras le vas a cerrar la boca durante dos meses a la mañanera para que se diga la verdad. Vamos a seguir escuchando a este sinvergüenza. Nadie ha sostenido que el gobierno debe renunciar a su derecho a informar. Por su parte, los medios de comunicación tienen el derecho y la obligación de comunicar lo que se dice en esos espacios e incluso retomar fragmentos de dichas conferencias. A ver, a ver, yo veo aquí una contradicción. Nadie le quita el derecho a informar. Las Mañaneras es informativa, es una de preguntas y respuestas. ¿A qué estamos jugando, Lorenzo Córdoba? Unas contradicciones unas con otras. Pero no transmitirlas completas durante las campañas electorales. Así ocurrió en los estados que tuvieron procesos electorales en 2019 y en 2020, donde tanto el gobierno federal como los medios de comunicación acataron con responsabilidad las resoluciones de la autoridad electoral. Esos mismos criterios, que hoy están vigentes, deberán aplicarse en las elecciones de este año a partir del próximo 4 de abril, cuando comenzarán en todo el país las campañas. Como siempre, el INE vigilará que así suceda. En México prevalece la libertad de expresión, que es un derecho que el INE defiende y promueve sin reserva alguna. Pero también deben mantenerse las condiciones de equidad y legalidad en la competencia política y el INE las va a salvaguardar conforme a sus atribuciones constitucionales. Equidad y más bien buscamos igualdad. Porque no va a ser una equidad o una igualdad. Ya búsquele usted cuál sea el adjetivo correcto. Mientras exista un polo donde esté denigrando cada una de las acciones del gobierno de la República, donde el diario Reforma sí va a poder hacer lo que quiera, donde sí van a poder emitir opiniones a través de los programas de Ciro Gómez Leiva en las noches, esas mesas de diálogo que hacen ahí con el señor Zuckerman ahí en Televisa. O sea, ellos iban a tener sus nocheras, sus desastres en las noches y nosotros no podremos tener nuestras benditas mañaneras. Entonces, ¿a qué estamos jugando, Lorenzo Córdoba? Vamos a quitar este patético ya porque lo único que estoy viendo son contradicciones tras contradicciones de este sinvergüenza. Que lo único que quiere ocultar es una realidad de lo que México está sucediendo en este momento. Ataque a la corrupción. Obras de una magnitud increíble en las cuales no quiere que se sigan enterando los mexicanos durante esos dos meses. Que la carta de presentación de un político no son, ahora sí, su trabajo como servidor público. ¿Cómo le sirve a la gente? ¿De qué manera, pues, se le puede decir estoy trabajando y de una manera honesta? Que es electorero. Claro, cuando vienen los tiempos electorales, tu trabajo cuenta para las futuras elecciones. Nadie se tapa los ojos ante esa acción. Lo que tú haces en tu servicio público, por añadidura, te sirve para tus próximos objetivos políticos de seguir sirviéndole al país. Es tu carta de presentación. El que robó ya estará ahí en la palestra y estará ahí durante las elecciones sacándole sus trapitos al sol. Pero vamos a escuchar al presidente qué fue lo que dijo, amigo de Conexión, el día de ayer. Primero, acudir a las instancias judiciales en el caso de que haya una prohibición, porque sería un acto de censura, sería un agravio, un atentado a la libertad. Eso no puede prosperar desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista legal. Y lo segundo, yo aprovecho para convocar a los mexicanos a que opinen si está bien que el INE nos silencie, si está bien que en México, nuestro país, no pueda hablar el presidente, no pueda informar. Y que no se preocupe el director del INE, no somos iguales. nosotros venimos de una lucha en donde hemos enfrentado siempre las prácticas antidemocráticas que él ha avalado porque él se ha hecho de la vista gorda ante los fraudes electorales, ante las violaciones a la ley. Él, por consigna, entregaba candidaturas, registros para nuevos partidos, durante mucho tiempo se mantuvo una política fraudulenta antidemocrática en el país. Entonces, nosotros tenemos principios, tenemos ideales. Nosotros no vamos a hacer nada que afecte la democracia, al contrario, vamos a promover la democracia. ¿Qué significa eso en la práctica? Que el gobierno no actúe en los procesos electorales, que no se utilice el presupuesto del gobierno como lo hacían ellos y como él lo sabe y se quedó callado y nunca protestó que se utilizaban recursos públicos. los funcionarios que no hasta el que fue rector de la UNAM, después secretario de salud, Narro, fue delegado del PRI, siendo secretario de salud hace poco y a ver qué declaró entonces el actual presidente del INE. no lo vio entonces que no se preocupe nosotros somos demócratas ni se va a usar el dinero del presupuesto que es dinero de todos ni van a participar los funcionarios ni mucho menos vamos a hacer fraudes no somos iguales pero no nos puede quitar el derecho de formarle al pueblo entonces qué quiere que este nos crucemos de brazo que estemos atados de pies y manos con toda la campaña en contra de la mayoría de los medios de información claro de sus voceros de los que representan al antiguo régimen que están muy molestos porque ya no pueden saquear ya no pueden robar por eso quieren regresar y yo digo sí que regresen pero lo que se robaron pero lo que se llevaron dijo el presidente de la república pues ya escuchó usted al presidente elocuente tal como debe de ser amigo de conexión qué le pareció la ponencia no me cuquen dice el presidente no me busquen porque me van a encontrar ánimo amigo de conexión no se le olvide suscribirse al canal en esta bolita es más fácil y aquí tiene dos videos para que usted se mantenga mejor informado vamos a cerrar en este momento que ya nos vamos a palacio nacional porque el presidente nos espera ahí en la mañanera vámonos riendo si está en facebook denle manita arriba y suscríbase también al canal y suscríbete y suscríbete a la mañanera a la mañanera y suscríbete y suscríbete Gracias.